¿Qué agenda trae el PIB para este periodo de la permanente? El día de hoy fue la primera reunión que tuvimos con los diputados federales y con los senadores y senadoras que van a participar. Quedamos en formar un grupo para hacer una agenda en estos cuatro meses. Estar muy atentos de todo el proceso electoral también. El día de hoy se va a presentar por parte de Acción Nacional su descontento entre la carta que hicieron los empresarios a Andrés Manuel. Nosotros veremos y estaremos atentos. Yo estoy convencido de que lo que tenemos que tener en el país en estos momentos es paz y tranquilidad y llegar el primero de julio muy claros de por qué vamos a votar y quién es el que más le conviene a este país. El día de ayer vi un programa televisivo que me impresionó mucho el talento, la capacidad, el conocimiento, la experiencia. Y yo diría a un candidato, a José Antonio Meade, muy distinto del que yo había visto en los últimos cuatro meses. Hay que llevar aquí en la comisión permanente las relaciones tranquilas, en paz, sin que haya inquietudes de ninguno de los grupos. Veo a todos los grupos representados que tienen una actitud de conciliación, una actitud de producir cosas aquí en esta comisión permanente y el partido, el PRI, estará atrás de ellos y también lanzando a nosotros nuestras inquietudes y nuestras iniciativas. Senador, ¿hay posibilidades de que se integre a una Comisión Especial de Observación Electoral que está promoviendo el PRD y pareciera que es como una necesidad por parte del Congreso de la Unión? ¿Cree usted que sea factible? ¿El PRI estaría dispuesto a una comisión especial? Leti, lo hemos tenido cada que haya elección. Yo no veo el por qué no. Que sirva el Congreso, que revise, que cuide, que vigile. Se va a ver el día de hoy. Yo en lo personal lo traté con el coordinador de los diputados, con Carlos Iriar, con todas las diputadas y diputados y todas las senadoras y senadores y en principio estamos de acuerdo. Hay que ver la configuración, el número de participantes, pero sin duda alguna si esto abona a cuidar que las elecciones se lleven en forma transparente, en paz, en tranquilidad y en pluralidad, nosotros vamos a participar en ello. Senador, este doble discurso de Andrés Manuel López Obrador, tomando como bandera electoral el aeropuerto. ¿La qué? El aeropuerto. Bueno, yo creo, como secretario de Comunicaciones y Transportes, sí quiero decirles que el aeropuerto que se está construyendo es verdaderamente imposible que se detenga ahí a su marcha. Yo saqué a la aviación general del aeropuerto de la Ciudad de México ya en 1994 y hoy hay en Toluca aproximadamente 200 vuelos diarios de ese aeropuerto que nadie creía que podía funcionar. Vimos todo lo que es el que no se cruzara el puente aéreo entre la Ciudad de México y Toluca. Estudiamos también la base militar, yo creo que es una base donde hace la práctica en materia de aviación el Ejército Mexicano, una gran institución, una institución muy respetada y yo les diría, ya no hay nada que discutir. Tenemos que seguir construyendo el aeropuerto de la Ciudad de México. Ayer leí la entrevista del secretario Ruiz Esparza y me parece muy clara y muy puntual. Hace dos meses ustedes me acompañaron a hacer una visita al aeropuerto. Hay actualmente 45 mil trabajadores diarios haciendo su trabajo y estoy convencido que no hay ningún impedimento legal para que se pueda suspender esa obra. Yo estoy convencido, los empresarios están convencidos y toda esa zona se va a enriquecer. Se van a generar hoteles, restaurantes, se van a generar vivienda. Lo que pasó en el aeropuerto de Toluca eran pastizales y eran vacas y si ustedes van hoy al aeropuerto de Toluca ven plantas, ven industria, ven casas, ven centros comerciales muy importantes y todo eso es generación de empleo. ¿Y qué es lo que estamos buscando aquí en el Senado? Es que haya generación de empleo y que sea un empleo mejor pagado para las mexicanas y los mexicanos. Senador, el optimismo de que este mes se pueda firmar el Tratado de Reconverso y el Senado podría provocar un extraordinario en la República. ¿Ustedes han dicho, el secretario de Estado, que van por un buen camino, que las discusiones ustedes las han vivido, no han sido fáciles. Nosotros como Senado y como grupo parlamentario fundamentalmente estamos a favor de que se firme el Tratado de Libre Comercio. Yo tuve el privilegio de vivir cuando era presidente Carlos Salinas de Gortari y todas las ramas industriales de México vinieron a decirnos vamos a desaparecer, vamos a correr al 50% de nuestros empleados y vamos a quebrar. Y no hubo una quiebra. Todas las ramas industriales en el país se han fortalecido, han crecido, estamos exportando un millón de dólares cada minuto importando y exportando. Abrimos el mercado mexicano. Ya se aprobó el TPP aquí en México, faltan otros países. Va a abrirse un mercado de 500 seres humanos al mercado mexicano y yo estoy convencido que el trabajo que ha hecho y de Alfonso Guajardo, secretario de Economía y Luis Videgaray en la Cancillería están llegando a acuerdos y yo espero que pronto nos den esa noticia y desde luego si se aprueba el tratado por los tres países haremos un extraordinario para sacar adelante este tratado que es fundamental para Estados Unidos, para Canadá y para México. Que todos ganen, que ninguno pierda. Ayer reconoció que no había una combinación entre el equipo de campaña y el partido que por eso fue necesario el ajuste. A su juicio ¿qué es lo que hace falta para un relanzamiento efectivo de la campaña? Yo les soy franco, yo el domingo vi a otro José Antonio Meade, el día de ayer en un programa televisivo vi a otro José Antonio Meade, él como candidato le exigimos mucho, tiene cuatro meses que dejó la secretaría, nunca había estado en un acto político y quieren que esté arriba de un personaje que tiene 18 años y que tiene 5 millones de spots y otro personaje que tiene dos años y medio en campaña con un millón ochocientos mil spots. Yo creo que Meade se va a dar a conocer muy rápido, que Meade va a crecer mucho más rápido de lo que ustedes creen y que no tengo duda el hombre que puede dirigir los destinos de este país es José Antonio Meade por su honestidad, su capacidad, su eficacia y eficiencia que ha demostrado a través de 20 años por ser un hombre decente y por ser un hombre muy bien preparado. ¿Puedo ser el golpe de Timón? Yo creo que en todas las campañas siempre pasa, yo les diría en todas las campañas hay problemas, pero lo que yo sí estoy convencido es que el José Antonio Meade que quería ver y que yo quería ver y que quería ver México hoy ya está en la calle, hoy está dando sus mejores propuestas que sin duda algunas son las mejores de todos los candidatos y Meade crecerá mucho más rápido de lo que ustedes piensan. ¿Se van a conocer a Meade lo que propone o lo que usted dice también? ¿Por qué van tan mal o por qué van en tercer lugar también en las impuestas para el Congreso? No, no es cierto, en muchos lugares el día de hoy revisé, no es cierto, en muchos lugares vamos en primero, en muchos lugares vamos en segundo y en algunos vamos en tercero. Ahí va, la campaña va agarrando forma, siempre que se decide por los candidatos quién va a estar en el Senado y quién va a estar en Cámara de Diputados siempre se generan broncas y más en una organización política la más grande que hay en América Latina que es el Partido Revolucionario Institucional. Hoy estamos renomados de ánimo, estamos entusiasmados, vamos a trabajar unidos y cohesionados y no habrá manera que nadie pueda vencer a José Antonio Meade. Gracias. Gracias. Gracias.